Nunca me he vivido, no me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Llegamente te pido, no me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Llegamente te pido, no me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido No te miento si te herido Gracias.